amiguitos miren qué delicia mire unos riquísimos torteros vamos a ver el paso a paso de este riquísimo pan tortero de leche mire un riquísimo pan vaso de leche vamos a ver el paso a paso por favor lo que amiguitos ahora les traigo otra receta súper especial ahora sí que para hacer unas tortas buenísimas vamos a hacer unos pambasos de leche así porque porque de leche porque aquí tenemos leche nido ok así vamos a empezar la receta aquí tenemos cuatro tazas de harina voy a hacer 450 gramos voy a hacer una libra tenemos aquí 28 gramos de mantequilla voy a hacer una onza ok y tenemos aquí lo que son 55 gramos pero 28 gramos de leche en polvo nido o ya sea dos cucharadas ok y aquí tenemos 7 gramos de sal y dos cucharadas de azúcar lo que nos hace una onza o 28 gramos ok igual tenemos aquí media taza y una cucharadita de levadura seca o ya sea una cucharada sopera eso lo que tenemos ahí o ya sea 15 gramos y tenemos aquí lo que está aquí vamos a ver mira aquí tenemos 12 onzas de agua 12 onzas de agua dice y pues si ustedes tienen una de estas ok y tenemos 350 mililitros de agua mire 350 mililitros de agua vamos a agregarle vamos a agregarle lo que son vamos a agregarle aquí así para que nos sobren dos para que nos sobren 100 100 mililitros ahí está ahí tenemos 100 mililitros entonces quiere decir que le pusimos 250 mililitros ok ahí está vamos a agregarle aquí aquí esta agüita esta agua está a temperatura ambiente agregamos la sal y el azúcar agregamos la leche y agregamos la mantequilla y vamos entonces a amasar vamos a ver si se agarra el otro el otro este resto del agua que no nos quede dura ni tampoco aguada ok aquí estoy trabajando con harina 3 0 voy a hacer harina de fuerza voy a hacer harina dura como la conocen en otros lados entonces pero si no tienen trabajen la harina todo uso ok vamos a agregarle aquí otro poquito vamos a agregarle aquí otra lista los 350 mililitros de agua y aquí lo vamos a amasar por unos si es a mano unos de 10 a 15 minutos bien amasadito lo agarran así mire con fuerza con una y con mucha injundia ok así miren y si es con su máquina le dan 5 minutos ok no más que con la máquina le ponen un poquito menos de agua porque les va a quedar más aguadita y si la hacen con harina todo uso también le ponen menos agua porque esa harina es es más húmeda y esta no esta es una harina que es bien seca ok y así lo vamos a amasar vamos a amasarlo por unos 8 minutos más y luego regreso ya ok amiguitos entonces ahí nos quedó bien amasadito vamos a dejarlo aquí unos 30 minutitos y regresamos ok ya para formar nuestros pambazos ok amiguitos ahí está miren bien esponjadito entonces aquí vamos a agarrar nuestras piezas vamos a hacer 6 piezas ok 6 pambazos ándale ándale ok ok entonces aquí vamos a acomodarnos en nuestra charolita vamos a hacer, le hacemos aquí así miren aquí de esta manera ok 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 y aquí tenemos ya nuestra charola engrasadita engrasada así ok ok aquí vamos a agarrar un poquito de manteca de manteca para untarlas de esta manera a ver y le vamos a dar forma así se nos van a pegar un poquito porque esta pequeña la charola ok 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 vamos a dejarlos que que se nos ponga a ver si mejor voy a lo voy a colocar en dos charolas ok para que quede excelente porque se nos van a pegar mucho ahí ok ok amiguito entonces mejor los pusimos así en dos charolas porque queremos que que salgan más más extendidos más crecidos así ok así ya tenemos bien bonitos ok así que se nos crezcan bien bonitos ok entonces cuando ya los duplique su tamaño los vamos a cocinar puede pasar una hora unos todo depende del clima pero que que se doble el tamaño ok ok amiguitos miren así como les dije bien quesito este le falta un poquito pero así se tienen que poner duplicar el tamaño vamos entonces a cocinarlos a yo le puse al horno a 380 grados Fahrenheit o ya sea 190 grados centígrados tiene que estar súper caliente el horno ok y le vamos a dar unos 20 a 25 minutos de cocimiento ok ok amiguitos miren qué bonitos nos quedaron miren súper suavecitos miren no hombre bárbaros miren y el tamaño excelente para una deliciosa torta y aquí están los otros dos ahí están miren miren ok amiguitos así nos quedaron nuestros riquísimos torteros pambazos de leche miren súper suavecito miren una delicia bárbaro miren y bien cocinaditos bueno amiguitos bueno amiguitos muchas gracias yo les bendiga y hasta la próxima que la paz de jesús esté con ustedes gracias miren 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 miren